Vivo en libertad Vivo en libertad Vivo en libertad Noche azul Mojada de luna y pasión Y aparece el hombre Y ese hombre Quiema la selva y emplaza el amor Mírame Sé perdonar Pero soy mujer Respétame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Comí en tu mano Tu boca me dio de beber Mientras me golabas Enfrijalas de papel Y ahora tú Abusas de mi soledad Te regalo el cuerpo No lo quiero Pero mi alma se va Ya no puedo más Sé perdonar Pero soy mujer Respétame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Cuántos sueños Y mentiras En el circo De la vida Lucharé Sobreviviré En el circo En el circo De la vida En el circo En el circo Acuérdate Dejas de perdonar Pero soy mujer Respétame Yo vivo en libertad Y sé perdonar Pero soy mujer Respetame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Vivo en libertad Respetame Yo vivo en libertad 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 Yo vivo en libertad Yo vivo en libertad